A tan solo dos kilómetros de Torrequemada y muy próxima a la ermita de Nuestra Señora del Salor... ...encontramos la Casa del Gallo, propiedad de la familia de Carlos desde hace casi dos siglos. Una casa de campo que se ha dedicado a la ganadería y a la agricultura... ...y por la que parece que el tiempo no ha pasado. Hola, Carlos. Hola, Ana. Esta es mi casa. Está en un sitio espectacular. Muy bonito. ¿Te gusta, Ana? Me encanta, me encanta. Esta es la casa de tus abuelos, ¿verdad? Sí, de 1831. Vemos un gallo en la parte superior de la casa que creo que tiene su historia. La veleta y es el que le da nombre a la casa, la Casa del Gallo del Salón. Los azulejos son de San Antonio Abad, de Triana y los trajo de mi abuela... ...cuando tenía 18 años. A ver si te gustan. ¿De momento vamos adentro? Venga. Genial. Muchísimas gracias. Entramos en la casa... ...y lo primero que encontramos es un zaguán dividido en tres. La primera parte del zaguán es la sala de estar, el comedor... ...y la segunda y tercera son habitaciones y la salida a la cocina. En Extremadura hay muchas casas así, las casas de campo... ...que hace dos siglos, que es lo que tiene la casa... ...pues eran la mayoría así. El suelo antes era de los mismos granitos... ...porque la casa está hecha a nivel del suelo, no tiene cimiento... ...y arriba pues bóveda de ladrillo. Al lado derecho e izquierdo de este zaguán... ...encontramos distintas habitaciones, ¿por cuál comenzamos? Aquí tenemos el comedor. ¿Empezamos por el comedor? Vale. Este es el comedor, como te estáis viendo... ...siempre ha sido comedor. Hemos pasado la primavera, de aquí a donde nos reuníamos... ...siempre con los amigos, familiares... ...y aquí tenemos diferentes cerámicas... ...una es de Portugal y otras son de Sevilla... ...de Puentes del Arzobispo, muchos de ellos... ...y la cerámica de Talavera. A lo largo de la casa vamos a ver muchas más cerámica. Sí, es que es lo mismo a mi madre que a mí, nos encanta la cerámica. Esta es una de las habitaciones más luminosas de la casa... ...es la que tiene la ventana más grande. Más grande, exactamente. Normalmente en la casa, las ventanas son pequeñitas... ...porque eran autodefensas... ...pero esta ya mi abuela la hizo del tamaño que veis. ¿Qué es lo que se llama Talavera? Esta es la habitación de mi madre, las iniciales que veis... ...una es de Concepción y otro de Matías, que era mi padre. Las cabanas siempre han estado en la casa y son muy antiguas. Las colchas son el ganchillo que le gusta a mi madre... ...le encanta de toda la vida... ...y las han hecho a base de tiempo, de mucho tiempo. En esta habitación vemos unas fotografías. Sí, las fotografías son de la familia, cuando fui soldado... ...y las demás son de mi padre, de mi tío, de mi hermana. Justo detrás tuya vemos en la pared una colección muy curiosa. Pues son pilas de agua bendita, que a mi madre le encanta hacer colección de ellas. Las tiene en todos los sitios, le encanta. Lo que sí vemos es que a pesar de ser una habitación antigua... ...los armarios sí se han modernizado. Sí, hay que modernizarse. Vamos metiendo el aluminio porque la madera se pica. La casa tiene cuatro habitaciones... ...pero esta tiene una peculiaridad porque tiene un desnivel. Sí, la casa no tiene cimiento, está sobre el canchal. Entonces lo que ves que hay de diferencia es el canchal que tenemos debajo. Los cabeceros de la cama están acolchados y está todo a juego. Cortinas, edredón, todo. Eso es cosa de mi madre, que le gusta la decoración y por eso las tiene así. Vamos detrás tenemos la pintura, una de mi hermana y otra de mi abuela. Le viene a ella la pintura de mi abuela Mercedes. El armario es una antigua alacena que tiene todas las habitaciones. Estamos ya en la última habitación de la casa, del zaguán, de los tres zaguanes... ...que es la que más me gusta a mí, porque está empapelada, es la única que está empapelada. Y luego por la puerta que tenemos que no sabemos de cuándo va. Las ventanas son todas al exterior. En esta habitación también vemos un caballito de madera. Sí, los juguetes de mi sobrino. Todos han pasado por aquí, entonces pues van quedando los juguetes. Porque en esta casa os reunís mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Hemos vivido muchísimo en ella, toda la familia. Y nos encanta estar en ella. Llegamos a la cocina y accedemos por unas puertas preciosísimas. Sí, son las que tenía la casa, que antes estaban puestas, ubicadas en otro lado... ...y ahora las hemos puesto aquí. La chimenea ocupaba toda la pared, pero el problema que tenía es que hacía humo... ...y entonces se decidió hacerla con esa boca. ¿Aún hoy se sigue cocinando en esta chimenea? Sí, se sigue cocinando. Carne de cordero, que es la que nos gusta a la mayoría de los de la casa. Algunos platos, que tenemos en la cocina de gas. Todo no se puede hacer en la cocina de leña. Esta cocina ha sufrido varias transformaciones. Sí, se ha tenido que cambiar a adaptarse a las circunstancias... ...de que estamos ahora menos gente en la casa. Entonces pues ya tiene otra clase de inmobiliario y claro, más reducido. El escaño también estaba en la casa. Y allá donde siempre nos hemos sentado todos con la familia. Cuando éramos pequeños, la cocina era el todo de la casa. Era donde más se vivía. Y aquí cuando hemos pasado por la niñez, prácticamente en la cocina. Dos siglos atrás, o incluso un poquito menos, aquí se reunían las mujeres y los hombres jugaban a las cartas. Sí, señor. Es cierto. A tu, te, a tal, a varios juegos. Ahora habla poco español. Primero, nada. Ahora, mucho más. No, no, cuando yo la conocí, que fue la primera vez a mi tienda, no hablaba nada, nada. Tenía el móvil con el traductor y palabra por palabra. Quiero esto, quiero caja, quiero lámpara, quiero tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos, nos ha encantado este paseíto por la casa. Hay que decir que esta casa siempre ha sido de ganaderos. Siempre ha sido. Soy ganadero, mi padre ganadero, mi abuelo ganadero. Y siempre era la casa emblemática de la familia. En el patio interior, todavía conserváis las puertitas del dañero, el gallinero. El dañero, el gallinero, la cuadra, todo eso. Es un patio que distribuye las dependencias de la casa. Lo gracioso es que en cada sitio va poniendo lo que es. Y lo más, entre comillas, especial es el lanero, como tú has visto. Claro, porque aquí tenéis oveja merina. Merina. Siempre hemos tenido la oveja merina y la vaca retinta. En todos los pueblos de alrededor siempre ha tenido cierto prestigio la vaca de la finca. Esta casa tiene dos siglos, casi. Sí. Y siempre ha pertenecido a tu familia. Sí, siempre ha pertenecido a la familia de por parte de mi padre. Es la herencia de mi abuela Mercedes. A ver, que eran oriundos de Torremocha. Al lado de la finca tenemos una, la ermita, Nuestra Señora del Salón, es una abadía. Y ahí vienen tres pueblos. Tiene Torrequemada, Montanche y Albalá. Esta casa durante muchísimos años se ha dedicado a eso, a la ganadería. Pero creo que tienes otras vistas. Sí. Quiero darle valor a la casa. Y la manera de, creo que la manera de darle valor es haciendo eventos. Vamos a ver qué tal nos va. Desde luego tiene muchísimo potencial. Y desde aquí se ve la ermita. La ermita, sí, una boda que quiera. Pues tenemos la ermita, como hemos dicho antes, la abadía, que es preciosa, que es una de las joyas de Extremadura. Y la tenemos aquí a nuestra espalda. Carlos, muchísimas gracias por habernos enseñado esta finca, este cortijo familiar. Te vamos a pedir un favor. No nos podemos ir sin ver esa ermita o esa abadía, como bien dices, de la Virgen de Salón. Sí, la verdad es que merece la pena. Estoy completamente segura. ¿Vamos para allá? Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá.